Amén, yo lo invito a que si usted tiene la Biblia con usted, podamos leerla juntos en este día y lo vamos a hacer en Génesis capítulo 21 del versículo 10 en adelante. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Podemos ver ahí, hermanos, vamos al versículo 11. Dice la palabra. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham. No te parezca grave a causa del muchacho. Y de tu sierva, en todo lo que te dijera Sara, oye su voz. Oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Dice el versículo 13 y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Versículo 15 dice y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó en frente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó, cuando ella se sentó, dice la palabra del Señor. Enfrente el muchacho alzó su voz y lloró. Versículo 17 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar. Que tienes Agar, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. Donde está? Dios escuchó la voz donde él estaba. El versículo 18 dice levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Versículo 19 dice la palabra del Señor. Así el versículo 19. Quiero que lo leamos detenidamente. Amén. Versículo 19 de la palabra dice entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias Dios mío por la oportunidad que me das en esta noche de poder leer esta palabra Dios amado y poder ser portador de este mensaje. Dios mío, te ruego padre mío que me ayudes. Reconozco Dios mi dependencia total de ti, Señor, que yo sin tu ayuda no puedo hacer nada. Pero si tu Espíritu Santo en esta noche, Dios mío, pone palabra en mis labios para yo poder llevar, Señor, a tu pueblo que en esta hora, Dios mío, están conectados a través del Internet. Dios mío, te ruego Dios eterno que hable a nuestras vidas. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús que ministre nuestra vida con tu palabra. Que salve al que no es salvo, que traiga Dios mío a sus pies, aquel Dios mío que está apartado de sus caminos. Se lo pido todo en el nombre precioso de Cristo el Señor. Gracias, bendito Dios. Un clamor en el desierto es el tema de esta noche. Un clamor en el desierto. Cuando leemos este relato de la escritura, amado hermano, nos hace pensar en varias cosas. Quizás en esta noche podrá estar mirando a alguna persona que quizás se sintió bastante dolida, con mucha tristeza en su corazón. Quizás vivió la experiencia que vivió Agar. Me imagino, hermano, que no ha de ser fácil que a una persona la corran de su casa. Pero sí hay testimonio de personas que han sido echados de su casa, de su misma familia, que tu familia no los ha despreciado y los han tirado a la calle. Le dice, vete, ya no te quiero ver. Es ahí, hermano, el consuelo de la palabra del Señor. Que la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te recogerá. Quizás sea duro para usted. Usted que quizás, no sé, quizás haya sido un hijo adoptivo. Quizás un hijo fuera del matrimonio o un hijo de un matrimonio mixto de pareja que se unieron. Y al estar juntos hubieron conflictos porque a veces sucede en esas situaciones, lamentablemente, de dos personas que tuvieron un pasado, verdad? Y se unieron en matrimonio y ambos ya traían hijos y los hijos pareciera ser que ahí el enemigo aprovechó para levantar contienda, levantar pleito. Y qué triste ha de ser para esta situación, tanto para los padres que hicieron eso. Yo sé que Cristo lo ha perdonado, pero para aquel hijo, aquella hija que quizás me está escuchando, que le tocó vivir esta situación. Dios tiene esta palabra para usted, que sin importar el tiempo, la circunstancia. Amén. Dios escucha el clamor de sus hijos. Amén. Por eso el tema de esta noche es un clamor en el desierto. Dice la palabra bendita de Dios. Por tanto, dijo Abraham, hecha esta sierva. Quien se lo pidió? Fue Sara, su mujer. Recuerda, hermano, que la promesa que Dios le dio a Abraham, que le iba a levantar descendencia de Sara, su esposa. Y aquí podemos ver nosotros, hermano, cuestiones. Cuando uno te adelanta a los a los proyectos, a los propósitos de Dios, Abraham te adelantó. Sara te adelantó a los propósitos del Señor. Ellos, hermano, al igual que nosotros, quizás se desesperaron de esperar la promesa que Dios les había dado. La promesa de Dios, aunque tarde, dice que la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo. La esperanza no avergüenza. Ellos quizás, hermano, al igual que nosotros, cuando le hemos pedido algo al Señor y el Señor tarda en respondernos, empezamos a desesperarnos. O quizás pensar que Dios no escucha, no ha escuchado nuestra petición. Quiero decirle, hermano, ciertísimamente que Dios escucha todas nuestras oraciones. Abraham esperó 25 años, 25 años. Moisés, después que huyó de Faraón a causa de que vio que violentaron a su gente, a su pueblo, pasaron 40 años para ver aquella promesa. Entonces, pero nosotros, hermano, debemos de pedir la dirección a Dios. La Biblia dice que lo que está aquí escrito ha sido dado a nosotros para que nosotros aprendamos de lo que está aquí escrito en la palabra del Señor. Abraham y Sara se adelantaron a los proyectos, a los planes, a los propósitos de Dios. Y cuando las cosas se hacen fuera de la voluntad del Señor, vienen consecuencias terribles. Aquí hubo dolor y tristeza para una madre. Hubo dolor y tristeza para un hijo. Hubo tristeza, dolor grande para un padre tener que decirle a tu hijo que se fuera de su casa. Pensemos en todo eso, hermano. No es verdad que a veces ha pasado eso hasta el día de hoy. Esto tiene grandes consecuencias, hermano. La desobediencia, hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a como yo pienso. No saber esperar en el Señor hay que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a esperar en él conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, cuando cuando al padre de familia le estaban diciendo, hermano, que corriera a su hijo de su casa, porque ya el hijo de la promesa había nacido. Y cuando Sara empezó a ver que Ismael empezó a reírse, a burlarse de Isaac, que sé yo, o quizás a despertar ese celo. Yo no sé, hermano, si verdaderamente quizás ahí existía cierta preferencia que no debe de existir en las familias. No hay preferencia por ninguno de los hijos, porque eso trae mucha consecuencia cuando hay preferencia en uno de los hijos. Esto es terrible. Podemos ver en el caso aquí también en el caso de Jacob y Esaú por causa de verdad de su madre que tenía un hijo preferido. Jacob también prefirió a José. Mire todo el dolor que causó, el sufrimiento que causó para José, que lo odiaban sus hermanos. Hermanos, tuvo que ir a sufrir mucho a Egipto, pero claro, Dios lo usó para un para un propósito. Pero aprendemos de esto, hermano, que nosotros no tenemos tener, no debemos de tener preferencia entre los hijos, entre los hermanos. La Biblia dice, amado hermano, que. Dios no hace a sección de personas. Entonces dice aquí el once. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios, mire, pero Dios llegó al rescate. Es que siempre cuando estamos en una encrucijada, en una situación muy difícil, Dios siempre va a dar la salida. Eso dice la palabra de Dios. Que vendrá la salida, Dios dará la salida. El versículo 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios le dijo. Mire, hermano, no, no siempre hay hombres que quizás dicen. Bueno, la mujer no me tiene que decir nada aquí. El que mando soy yo. Hermano, Dios puede mandar un consejo sabio para, 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 para el esposo. Hay mujeres sabias. La mujer del proverbio 31. Amén. La mujer, hay mujeres bien sabias. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. No la destruye. Más la necia, dice la Biblia, con sus manos la destruye. Vemos aquí, hermano, igual que Débora le trajo un consejo, un consejo bueno al rey para ir a la guerra y Dios le dio una gran victoria. Dios va a usar la mujer, pero claro, hay que tener detenimiento y saber verdad cuando también el enemigo puede tomar ventaja de estas cuestiones. Así es que aquí le dice Dios a Abraham, no temas hacer lo que tu mujer te está diciendo. Escúchala. Parece duro, pero a veces hay remedios que son dolorosos, verdad? Porque esto trajo, trajo paz y Dios se encargó de la necesidad del otro. Ya veremos más adelante. Dice el versículo 13 y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Dios le había dado una promesa que toda la descendiente descendencia de Abraham iba a ser bendita y va a ser bendecida. Le dice no lo tema. Yo también haré una nación grande de ellos. Claro, hermano que trae consecuencias. Hasta el día de hoy, el conflicto del pleito y el celo y el odio entre el pueblo de Dios y la descendencia de Ismael hasta hoy existe, hasta hoy en día. Entre los árabes y los judíos. Es algo interminable, hermano, a causa de adelantarse a los propósitos de Dios. Versículo 14 dice entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo y lo dio a agar poniendo poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Me imagino el sufrimiento de esta mujer. Salir sin saber a dónde iba. Quizás hay alguna mujer que le tocó vivir lo de agar. Salir de su país, quizás con su hijo, quizás con sus hijos a tirarse a la deriva a una caminata de Centroamérica, de Sudamérica o donde usted haya venido quizás a esta nación de Estados Unidos. Ahora la inmigración de diferentes países. Usted ve el cumplimiento de la palabra del señor que Daniel dijo, inspirado por el señor. Muchos correrán, muchos correrán de aquí para allá. Esto indica la inmigración y los viajes, por supuesto, en los aviones, en los trenes de alta velocidad. Pero sobre todo, hermano, la inmigración por causa de la de la de la hambre y de los conflictos de la guerra, los conflictos políticos de las naciones. La gente ha tenido que inmigrar. Por ejemplo, en este último tiempo, millones de venezolanos han tenido han tenido que huir a Brasil, a Colombia, a Chile, a Perú, a diferentes países de Latinoamérica, a México, a diferentes países del mundo. Estados Unidos, no sabía a dónde iba. La verdad que nosotros que hemos salido por el desierto, hermano, que hemos cruzado un desierto, entendemos bien este pasaje de esta mujer. Por eso el tema de hoy, un clamor en el desierto. Dice el versículo 15 y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mire que ella, para una madre, una experiencia tan amarga y dolorosa, dicen que la peor experiencia para un padre, para una madre, es ver morir a uno de sus hijos. Porque en realidad uno como padre se prepara para morir primero que los hijos y por lo general los hijos saben que un día, pues los padres tendrán que partir a la eternidad y aunque no queramos este día llegará. Pero ella al ver el al verse en el desierto, al verse que no tenía agua, al verse que no tenía comida, dijo mi hijo, quizás el muchacho estaba ya desmayado. Lo dejó en medio debajo de aquel arbusto, porque el desierto es un calor insoportable, hermano. El desierto es algo terrible. Lo dejó en aquel arbusto y ella se retiró a llorar y dijo no veré cuando el muchacho muera. Pero allí Ismael clamó, lloró y Dios, hermano, como le había dado una promesa que de él también iba a levantar una nación grande. Dios dice aquel 17. Por eso el versículo 17 dice y oió Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar. Cuando nosotros, hermano, tenemos promesas del Señor, cuando nosotros tenemos esas promesas maravillosas de Dios, que él ha prometido ir con nosotros, que él ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas, él estará allí para ayudarnos. Y oió Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar. No tema, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está ahí donde está usted. Si usted llama, si usted clama y usted ora, la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este muchacho clamó a punto de morir y ahora, amado hermano, cuántas madres, cuántos hijos quizás están clamando, están con este dolor profundo en su corazón, que quizás su padre está en el hospital. Quizás su hijo está en el hospital. Usted quizás dice a punto de morir. Por el por el virus o por diferente enfermedad en este tiempo que están muriendo miles de personas a causa del coronavirus. Y lo más triste y lo más doloroso es que no lo puede ver. Esta mujer aquí, ella decidió no verlo, pero en este tiempo, hermano, donde la gente es hospitalizada y los seres queridos no pueden entrar. Donde está aquel que está agonizando, conectado a un a un respirador artificial. Ahora es cuando vamos a aclamar, hermana. Ahora es cuando vamos a aclamar, hermano, por su padre, por tu hijo, por su esposa, por lo que sea. Hoy vamos a aclamar a Dios. Aleluya. Aquí vemos a través de la escritura que Dios responde, que Dios oye. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que donde quiera que dos o tres se pongan de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi padre. Dice la palabra del Señor y yo, hermano, me he sorprendido porque hay hermanos de la iglesia que han tenido los síntomas del coronavirus y me han dicho, hermano, oremos. Ore por favor, por mi hija. Ore por mi hijo. Ore por mi hermano. Y hemos clamado. Hemos clamado al Señor y el Señor ha escuchado la oración. Varios de ellos ya están sanos. Ya hay hermanos que están en el trabajo ya. Bendito sea el Señor. Toda honra y alabanza es para Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios oye. Dios tiene promesa. Dios ha dado una promesa. Y aquí estoy con vosotros, dijo el Señor. Todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 18. Levántate. Alza al muchacho. Y sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. Otra vez. Le dijiste. Ahora no le da a Abraham. Que lo había dicho. Porque era descendiente de él. ¿Se acuerda a la promesa que Dios le había dado en Génesis capítulo 12? Dios no falla sus promesas. Dios no miente. Él es la verdad. Jesucristo dijo. Yo soy la verdad y la vida. La verdad y la vida. Él es. El mentiroso es Satanás. Que el Señor lo reprenda para siempre. Dice el versículo 19. Y esto me gusta hermano. Levántate. Alza al muchacho. Y sosténlo. En tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. El versículo 19 dice. Entonces Dios le abrió los ojos. Y vio una fuente de agua. Esto me llama la atención hermano. Que a veces cuando nosotros estamos tan preocupados. Se nos se nos cega el entendimiento. No. Como que no nos viene un pensamiento hermano. Para poder salir a veces de la situación en que estamos. Dice aquí el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Estaba cegada. No miraba. Y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua. Y dio de beber al muchacho. Miren lo que pasa cuando se clama. En medio de la angustia. En medio del dolor. A veces amado hermano. Por eso Dios permite ciertas cosas. Para enseñarnos que hay momentos. Que solo él es el que tiene el poder. Que él es el que tiene el control. De nuestra vida. Así como la viuda de Zareta. Dijo que iba a comer la última torta. Y que se iban a dejar morir ella. Con su hijo. Pero no. Dios no nos abandona. Dios está ahí. Quizás usted está angustiado. Está con ese dolor terrible en su corazón. Amén. Y quizás los pensamientos. Pero Dios ha permitido que usted esté escuchando esta palabra. Hoy. En esta noche. No soy yo. Es Dios que se la está mandando. Porque yo desconozco la necesidad que usted está pasando. Pero Dios si la conoce. Y porque hay esta persona necesitada ahí en este video. Dios hizo que esta palabra llegue a usted. Y que en medio del desierto. Este clamor. Dios lo escucha. Por eso el tema. Un clamor en el desierto. En medio de la grande necesidad. En medio del gran dolor. Que cree que ya se va a morir. Quizás los médicos habrán dicho que ya no hay esperanza. Pero yo le digo. Si hay esperanza. Porque Dios tiene poder para levantar los muertos. Aún hasta de cuatro días. Bendito su nombre. Alabado sea para siempre. Y este Dios que levantó a Lázaro. Este Dios que dio vista a los ciegos. Este Dios que levantó paralítico. Es el mismo que hoy está llegando. Hasta allí donde usted está. Para darle una palabra. Para darle una promesa. Alabado sea el nombre de Cristo. En esta noche. Entonces Dios le abrió los ojos. Y vio una fuente. A veces la fuente y la salida. Está ahí. Y nosotros no la vemos. Pero necesitamos ser alumbrados por Dios. Pero a veces hermano. Cuando hay estas circunstancias. Hasta se nos olvida orar. Y empezamos a batallar. Con nuestros propios pensamientos. Con nuestras propias ideas. Con nuestras propias armas. Al igual que los discípulos. En aquella tempestad. ¿Verdad? Que se olvidaron que el maestro iba con ellos. Hacemos las de Pedro. Que Pedro sacó la espada. Para pelear a su manera. No mi hermano. Es a Dios que tenemos que clamar. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré. Cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Usted no sabe los milagros. Que Dios puede hacer esta noche. Usted no sabe. El milagro que Dios quiere hacer en su vida. Con ese ser que está enfermo. Con ese ser que está a punto de morir. Dios lo puede levantar de esa cama. Y que usted va a recibir. Esa llamada ahí. Que ya está bien. Que está estable. Y que ya pronto le van a dar la salida. De ese hospital. Alabado el nombre de Cristo. Entonces Dios le abrió los ojos. Mi amigo. Usted que no tiene a Cristo. Usted que está descarriado. Usted que anda apartado de los caminos del Señor. Usted no puede ver esta bendición. No puede escuchar la voz de Dios. No puede ver que a la par suya está la fuente. La fuente de agua viva. Alabado el Señor. Esta mujer. Dios le abrió los ojos. Para que viera lo que había a su alrededor. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Mi hermana. Mi hermano. Mi amigo. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. Abrirle los ojos. Para que vea la fuente de agua. Viva. Alabado el nombre de Jesús. El diablo es el que cega a las personas. Los ciega. Para que vean solamente. El pecado. La maldad. Y nosotros. En Alcohólico Anónimo. Teníamos un dicho. Que el bolo. El borracho. El alcohólico. Solo mira para donde le apunta la nariz. Y normalmente. La nariz le apunta rumbo a la licorería. Para emborracharse. Así que cega Satanás. Pero Dios abre el panorama. Dios abre tus ojos. Físicos y espirituales. Para que pueda ver. La grandeza de Dios. Para que pueda ver las maravillas. Que nuestro Dios puede hacer. En nuestra vida. Y poner frente a ti. Un oasis de bendición. Alabado el nombre de Cristo. En esta hora. En esta hora. Usted que está aquí. Quizás al igual que Agar. Con ese dolor. Con esa preocupación. Con ese desconsuelo. Hoy. Dios te dice. No temas. Levanta. Usted no puede levantar al muchacho. Pero levante sus brazos. Levantamos nuestros brazos. Le decimos. Señor. Ten misericordia de mí. Señor. Ten compasión de mí. Soy tu hija. Soy tu hijo. Ten misericordia. De mí. Aquí no le voy a decir yo. Que haga como dicen los falsos. Usted declara. Se sana. Diga que no tiene nada. Está mintiendo. No. Aquí hay que decirle al Señor. Porque si hay muchos hermanos. También. Que tienen pena. Decir que tienen el coronavirus. No mi hermana. Mi hermano no. Si usted tiene esos síntomas. Está enfermo. Usted diga hermano. Ore por mí. Ore por mí. Y ya verá como Dios va a obrar en su vida. Pero así hay personas que tienen pena. Como que hermano. Sea lo que sea. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que orar al Señor. Y para Dios. No hay nada imposible. Dios quiere abrirle los ojos ahora a usted. Usted que está. Caminando sin la luz de Cristo. Cristo dijo. El que me sigue a mí. No andará en tiniebla. Así como el Señor le abrió los ojos aquí a esta mujer. Que no miraba salida. Cristo te va a alumbrar a ti. Con su palabra. Como dice la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. En esta noche yo quiero. En este día yo quiero hacer una oración. Por todo aquel. Que no tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Por todo aquel hermano. Que anda descarriado. Apartado de los caminos del Señor. Usted mi hermana que está. Apartada de los. Del camino del Señor. Y cada día le va peor. No siente paz en su corazón. No hay alegría en su vida. Todo le sale mal. Venga el Maestro. Venga el Señor. Esta noche. Yo le invito para que usted. Abra su corazón esta noche. Y que conmigo usted haga esta oración. Hágalo con fe. Dios está. Viendo su situación. Y vio Dios dice al pueblo de Israel la esclavitud. Y vio Dios dice que el pueblo te había desenfrenado. Dios lo ve. ¿Quién quiere orar conmigo para aceptar a Cristo? Para reconciliar con el Señor. Hagamos esta oración. Repita conmigo esta oración. Dígale así. Señor Jesús. En este día. Diga conmigo. Yo reconozco. Que he pecado. Contra ti. Pero hoy. Diga conmigo. Yo me arrepiento. Confiese. Yo me arrepiento. De todo corazón. Por haber pecado contra ti. Dios mío. Perdóname. Y lávame en la sangre. Que Cristo derramó por mí. Allá en la cruz del Calvario. Te pido Señor. Diga conmigo. Que escribas mi nombre. En el libro de la vida. Y desde hoy. Y para siempre. Jesucristo tu hijo. Será mi Señor. Será mi Salvador. Gracias Jesús. Diga conmigo. Por morir en mi lugar. Este día. Diga conmigo. Yo acepto a Cristo. Diga conmigo. Yo acepto a Cristo. Y acepto el perdón de los pecados. Y recibo el regalo de la vida eterna. Gracias Dios. Por salvarme esta noche. Gracias Dios. Por perdonarme este día. Gracias. Gracias Señor. Aleluya. Si usted ha orado mi hermano. Mi amigo. Usted ha sido perdonado. Ha sido perdonada. Sus pecados han sido lanzados a la fondo de la mar. Dice la Biblia. Y nunca más se acordará el Señor de ellos. Si usted aceptó a Jesucristo. Usted es nueva criatura. Es una hija del Señor. Usted es un hijo de Dios. Si usted oró esta noche conmigo. Yo quiero invitarle a que usted escriba su nombre ahí con su teléfono o en su computadora. Escriba su nombre y diga hermano. Yo me reconcilié con Cristo. Yo acepté a Cristo esta noche por primera vez. Escriba su nombre. Que nosotros queremos orar por usted y por su familia. Queremos pedirle a Dios por su vida. Que Dios le dé la fuerza. La fe. Para que pueda seguir usted adelante en los caminos del Señor. Si usted ha repetido la oración. No se avergüence del Señor. Sé que hay hermanos que quizás nos ven en la televisión. No tienen acceso para poder dejar un comentario. Y decirnos si usted aceptó a Cristo. Usted reconcilió con el Señor. Mientras nosotros leemos las peticiones también de oración. No sé si hermano. Se me olvidó comunicarme con hermano Edgar Fuentes. No sé si él está escribiendo las peticiones. Esperamos que sí. No sé si él puede. Pero de igual manera vamos a orar por todos los hermanos. Que han escrito ahí su petición. Vamos a orar por. Por los hermanos que tienen familiares enfermos. Quizás ellos mismos están enfermos. Aquellos que tienen un familiar hospitalizado. Quizás un hijo. Quizás su papá. Amén. Vamos a levantar un clamor. Vamos a levantar una oración. Alabado sea Cristo para siempre. Gracias hermano Edgar. Dios le bendiga. Por estar pendiente ahí. Anotando las peticiones de oración. En el canal de YouTube. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y mientras mi hija aquí va a estar pendiente. De la. De los hermanos que hayan reconciliado. O hayan aceptado a Jesús por primera vez. También para orar por ellos. Y ponerlo en las manos del Señor. Dice aquí. Olvis Muñoz pide oración por su familia en Wisconsin. María Vargas pide oración por su hermana e hijo que tienen síntoma del virus. Isabel Cantero pide oración por su vida. Concepción Méndez pide oración por su esposo e hijos por su salvación. Catalina Segura pide oración por su hija Ana y por su trabajo. Por un trabajo. Amén. Amelia Gómez pide oración por salud. María Morales pide oración por su gran dolor de cabeza. Que tiene dolor de cabeza. Que lleva hace mucho tiempo. El Señor tiene poder para sanar ahora. Enrique Gómez pide oración por todos los de remanente fiel. Gracias hermano Enrique. Elsie pide oración por su esposo. Sanidad y protección. Herbert Zúñiga pide oración por su oración por hermana que está en El Salvador. Es enfermera y por protección. Amén. María del Carmen pide oración por su hijo que está en México. Blanca Morales pide oración por una señora que se llama Leticia. Tiene el virus. Amén. Vamos a orar por estas peticiones. Amén. Vamos a orar mi hermano. También por lo que han escrito en Facebook. Que no lo tengo aquí. Pero de igual manera hermano. Ok. Ok. Aquí no me ha llegado hija. Disculpame. Ok. Ok. Me lo puede reenviar por favor. Gracias. Porque no he recibido el mensaje. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y después me envía. Si es que alguien aceptó a Cristo. Si alguien reconcilió me lo envía después. Amén. Bendito sea el Señor. En Facebook. En Facebook. William Monroy. Por su tío Jesús. Nunca. Por su hijo Jesús. Su tío. Jesús. Lo Arca. Que está en el hospital con el coronavirus. Y también por toda su familia. Alec Hernández. Por su familia. Alec Montoya. Por su hermano. Julio Martínez. Su familia. Pide por su hermano también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar mis hermanos. En esta noche. Celeste Morales. Pide por su amiga. Que tiene cáncer. Amén. Oramos mis hermanos. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora. Padre bueno. Nos presentamos Dios delante de ti. Junto a mis hermanos. Que están conectados en esta transmisión. Para presentar delante de ti Dios amado. Estas peticiones. Que mis hermanos han escrito Dios eterno. Sé mi Dios. Que usted tiene poder. Su palabra dice Dios. Que por nada estemos afanados. Sino que sean conocidas ante ti. Nuestras peticiones. En oración y ruego. En esta noche. Padre. Me presento yo. Y todos mis hermanos. Padre bueno. A pedirte. Por la petición de Olvis Muñoz. Que pide oración. Por su familia. Que está en Wisconsin. Por María Vargas. Que pide por su hermana. E hijo. Que tiene síntomas del coronavirus. En el nombre de Jesús. Pedimos sanidad. Isabel Cantero. Pide oración por tu vida. Sabemos que tiene. Pero señor. Usted conoce. Concesión. Que pide oración por su esposo e hijo. Para que vengan a los pies de Cristo. Señor. Ten misericordia. Y sálvalos. Catalina Segura. Que pide por Ana. Y por su trabajo. Y por un trabajo. Amelia Gómez. Que pide oración por salud. Está enferma. Padre. Usted tiene poder para tocar. Y echar fuera toda enfermedad. María Morales. Que pide oración por un. Por un. Por el dolor de cabeza. Que lleva hace mucho tiempo. Padre. Te pido por María Morales. Toca esa cabeza. Padre. Ahora. En el nombre de Jesús. Huye ese dolor. Lo echamos fuera en el nombre. Poderoso de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre. Que mi hermana sea sana. Que mi hermana sea sana. Sana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. María Morales. El Señor. La sana esta noche. Aleluya. En el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo. Por las llagas de Jesús. En el madero. Enrique Gómez. Que pide también por. Todos los hermanos de remanente fiel. Mi hermana Eldy. Que pide por su esposo. Por sanidad. Y protección. Aleluya. Mi hermano. Que pide oración. Que pide oración. Por su hermana. Que está en El Salvador. Que está en esta enfermera. Que tú la guardes. Padre. Que tú la protejas. María del Carmen. Que pide oración. Por su hijo. Que está en México. Blanca Morales. Que pide oración. Por una señora. Que se llama. Leticia. Que tiene el virus. Bendito Dios. Usted tiene Dios mío. Todo el poder. Para sanarlo. Mi hermano. William Monroy. Que pide por. Por su tío Jesús. Que está en el hospital. Con el coronavirus. Y también por toda su familia. Padre. En el nombre de Cristo. Alec Hernández. Que también pide por su familia. Alec Montoya. Por su hermano. Bendito Dios. Julio Martínez. Por su familia. Pide por su hermano. Celeste Morales. También. Por su amiga. Que tiene cáncer. Mira enfermedades mortales. Señor. Pero para usted. No hay nada imposible. Usted puede sanar. Dios mío. Alejandro Santos. Dios amado. Gracias por Alejandro Santos. Que se reconcilió. Lo ponemos en tus manos. Señor. Te damos gracias. Bendito Salvador. Por mi hermano. Santo. Que esta noche. Ha echado manos. A la vida eterna. Señor. Alúmbralo. Ayúdalo. Bendito Salvador. Te lo ruego. Padre. Gracias. Gracias Dios. Porque usted es bueno. Señor Dios. Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea Dios. Oh. Hay un hermano aquí. Que me está pidiendo oración. Que está creyendo en un milagro. Por la sanidad de Aonel. Que tiene ya tres años. De estar enfermo. Padre. Por la petición. Señor. Que mi hermano. Me ha mandado este mensaje. Aleluya. Por Aonel. Aonel. Que tiene ya tres años. De estar enfermo. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano. Señor. Cree. Mi hermana. Cree. Los hermanos. Que han escrito esta petición. Es porque. Creen mi Dios. Que usted tiene poder. Para sanar. Padre. Bueno. En el nombre de Jesús. Te ruego. Y te suplico. Padre. Que sanes. A todos los enfermos. A todos los enfermos. Los que están hospitalizados. Salgan de ese hospital. Señor. Recuperados. Señor. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Padre. Bueno. Y que después. Mis hermanos. Testifiquen. Lo maravilloso. Que tú eres. Lo bueno. Que tú eres. Padre. Bueno. Gracias. Bendito. Rey. En esta. En esta hora. Dios. Muchas gracias. Por todo el pueblo. Que está conectado. Señor. Por mi hermano. Que reconcilió. Señor. Hay fiesta en el cielo. Tu palabra. Mi Dios. Dice que hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador. Te arrepiente. Y en esta noche. Mi hermano. Ha echado a mano. A la vida eterna. Señor. Bendígalo. Dale fuerza. Señor. Dale sabiduría. Y que él pueda caminar. En santidad. Señor. Siguiendote a ti. Leyendo tu palabra. Orando. Dale fuerza. Dios mío. Y que él sea un canal de bendición. Para la familia. Aquellos familiares. Que aún no te conocen. Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Te pido que bendigas. Cada familia. Cada hermano. Señor. Bendice esos hogares. Bendito Dios. Todos mis hermanos. Que están conectados. En esta hora. Derrame bendición. Señor. En el nombre de Jesús. Abra la ventana de los cielos. Y derrame poder. Derrame bendición. Señor. Muchas gracias. Padre glorioso. Muchas gracias. Señor Dios poderoso. Bendito. Sea. Su nombre. En esta noche. Gracias por el privilegio. Que me has dado. Señor. De poder llegar. A los hogares. De mis hermanos. Con tu ayuda. Y predicar. Señor. Tu palabra. Muchas gracias. Delante de ti. Señor. Están estas peticiones. Señor. Y sé que conforme. A tu riqueza. En gloria. Conforme a tu gran poder. Y misericordia. Usted va a obrar. A favor de cada petición. Que ha sido escrita. Dios mío. En la. En el Facebook. Y en el YouTube. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga. A todos mis hermanos. Gracias. Por haber estado en sintonía. Y adelante. En Cristo Jesús. Dios los bendiga. Grandemente. Dios mío. Don. Amén. Amén.